Este es el tema del momento Te tiene movimiento como zapatilla de cemento Y vayas donde vayas lo vas a escuchar Al principio no te gusta pero igual lo tarareas Este es el tema del momento No tiene mucho contenido pero igual te vas contento Y todos tus amigas en las redes sociales Lo comparten y le piden al DJ en los bares Dame, dame Dopamina Y cuando tu neurosis se transforma en depresión Porque la vida te pasa siempre alrededor Escucha atentamente lo que dice el doctor Dame, santo pa' que escuches esta canción Este es el tema del momento Te tiene movimiento que te sientas vacío Por dentro los mejores productores de la industria local Con su fórmula secreta de la felicidad Te van a dar Dopamina Soy un bicho raro que no encaja en ningún lado Casi siempre estoy seguro de estar equivocado Inventamos a la música como inventamos al amor El ser humano reinterpreta yendo donde sintió calor Y te pido por un rato que ya no quiero pensar Si te ríes y estás al lado mío sé que me voy a reflejar Es tan pesado este cuerpo que conduce mi cabeza Sé que algo había empezado yo ya perdí la certeza Hoy prefiero estimularme porque abajo está el vacío ¿Quién te dijo que al final todo tendría sentido? Dopamina Este es el tema de la gente Todo lo que sentís interpretado y procesado por tu mente Que la música suene alto, las luces apagadas Me siento mejor cuando ya no veo nada Este es el tema más caliente Entramos a la playlist porque conocemos a toda la gente Vuelvo un poco podrito pero uso desotrante Seis tías que no duermo pero soy alguien importante Escucha este arreglito que hace Para pa 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 Para pa 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 Escucha este arreglito que hace Para pa 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 Para pa 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 Tararealo en la oficina Y hace para pa 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 Para pa 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 Compartíselo a tu amiga Y hace para pa 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 Para pa 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 No, 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 no There's red only me have Either man or a stereo Yes, come on Let me hear you splash In my pool party Let me hear you splash In my pool party Who wants to be happy House on top of me ¿Quién?